¿Tienes un amigo que quiere saber qué es el cáncer de próstata y cuáles son sus causas? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urologo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas de la esfera urológica y sexual. Y en este vídeo te voy a explicar qué es el cáncer de próstata y por qué se produce. Si quieres mejorar tu vida sexual, te dejo en la descripción de este vídeo una serie de enlaces que pueden serte de ayuda. ¿Qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es la proliferación anómala de las células que tenemos los hombres en la próstata que puede llegar a crecer localmente e incluso a dar metástasis. Algo muy importante es entender que el cáncer de próstata es súper común. Más o menos los datos dicen que uno de cada cinco hombres tendremos cáncer de próstata a lo largo de la vida. Pero no te asustes porque la gran mayoría de este cáncer de próstata que existe no es lo que se llama clínicamente significativo, es decir, no va a hacerte daño. Una de las frases que se utilizan en neurología es que todos vamos a acabar teniendo cáncer de próstata si vivimos suficiente, pero la gran mayoría de estos tumores no hay que diagnosticarlos siquiera porque no van a dar problemas. Entonces la pregunta no es si lo tendremos o no, porque muy probablemente sí, sino si va a hacernos daño. Entonces si pensamos que nos va a hacer daño, entonces es cuando tenemos que diagnosticarlo. ¿Cuáles son las causas del cáncer de próstata? Esto es algo que es muy controvertido y puedes leer muchísimas cosas y posiblemente algunas no te las explicaré y te diré solo las que parecen más sólidas a día de hoy. La causa número uno sería la edad, el cáncer de próstata aumenta con la edad. A los 40 años el cáncer de próstata es poco habitual, relativamente poco habitual y aumenta más o menos hasta en series de biopsias. El 80% de hombres a los 80 años tienen alguna célula que podría ser un cáncer de próstata y por lo tanto la edad sería el factor número uno. Luego tenemos la raza. Sabemos que los hombres de raza negra tienen más incidencia de cáncer de próstata y por eso, como te he explicado en otros vídeos del canal, para hacerte el chequeo de la próstata, que normalmente empezamos a los 50 años, personas que tienen antecedentes familiares, que es otra de las causas, o hombres que son de raza negra, pues tendrán que empezar a los 40 o los 45. La tercera de las causas es la causa genética. Hay cáncer de próstata familiar, por eso si tu padre, tus tíos, tus abuelos, tus hermanos han tenido cáncer de próstata, se considera que tienes un riesgo elevado. De todas maneras, se considera que ese riesgo disminuye mucho si a esa persona de tu familia le diagnosticaron de mayor. A los 60, 70, posiblemente ese vínculo sea más débil y no tenga tanta importancia. Y luego el último factor que te quería explicar es la dieta. Sabemos que la obesidad, la diabetes y otros factores nutricionales relacionados en esa línea, digamos como el síndrome metabólico, están relacionados con más problemas de próstata, más cáncer de próstata y más cáncer de próstata de mal pronóstico. Sin embargo, cuando vas a ver, por ejemplo, una pregunta muy común que me hacen, ¿qué alimentos puedo tomar para evitarlo? ¿Qué alimentos producen cáncer de próstata? Eso es algo menos claro. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el tabaquismo o con el alcohol o con algunas sustancias específicas, el selenio, el magnesio. En fin, hay muchas sustancias que se han intentado relacionar su exceso o su defecto con el cáncer de próstata. Lo que sí te diría que parece bastante sólido es que la dieta, ejercicio físico, mantenerse delgado va a hacer que disminuya nuestro riesgo de tener síntomas del tracto urinario inferior, hiperplasia de próstata, cáncer de próstata y cáncer de próstata de mal pronóstico. Entonces, si tienes más de 50 años, aunque no tengas ningún síntoma, y esto es muy importante, aunque estés completamente normal, tienes que hacerte esta analítica, PSA-PSA libre. El PSA-PSA libre lo que mide es tu riesgo de cáncer de próstata hoy y además en los próximos 5-10 años. Por lo tanto, si tienes un PSA por debajo de un punto hoy, la probabilidad a 5-10 años de que tengas cáncer de próstata es prácticamente cero. Es muy importante hacer eso porque si por otro lado te sale un PSA más alto, tienes que venir al urólogo, tenemos que hacerte más pruebas para descartar que haya nada malo. Si eres de raza negra o si alguien en tu familia, un hombre en tu familia ha tenido cáncer de próstata y empieza a haber alguna evidencia también con el cáncer de mama, es decir, si tu madre, tus hermanas, tus tías, tus abuelas tuvieron cáncer de mama, parece razonable adelantar ese estudio y en lugar de empezarlo a los 50, empezarlo a los 40. Espero que este vídeo te haya sido útil, si se ha sido dale un like y suscríbete al canal, sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y salud masculina. Saludo, adiós.